¡Suscríbete al canal! Guillermo y Daniel son los hermanos de Beatriz Salomón y están en el Hospital Fernández, en nuestro móvil, para contarnos ya mismo qué pasó. Ahí los tienen a los hermanos de Beatriz Salomón que gentilmente bajaron hasta la puerta del Hospital Fernández. Son Guillermo y Daniel Salomón. Aquí están Carla y Rodrigo. Los saludamos. Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Beatriz? ¿Cómo salió de la operación, chicos? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios salió muy bien. La operación fue una operación compleja. Estábamos muy ansiosos porque, bueno, gracias a Dios ayer a la mañana apareció una persona, una empresa que se llama Total Bone Supply, que fue la que donó la prótesis, que fue la que realmente nos facilitó que todo se pudiera realizar en el día de hoy, ¿no? La operación. Pero salió muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Fue todo muy rápido, ¿no? Y agradecemos mucho a esa. Sí, agradecemos mucho a esa empresa porque, bueno, gracias a esa donación que se pudo hacer, se pudo operar prontamente a Beatriz. Claro, decíamos fue todo muy rápido porque ella tuvo esa caída desafortunada ahí en el hospital y apareció, ella pidió un pedido de auxilio prácticamente y la prótesis, que es muy cara, llegó enseguida. Sí, 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 es carísima, tal cual, tal cual. Así que como los tiempos iban a ser complicados, bueno, gracias a Dios de que apareció esta empresa que realizó esta donación y se pudo realizar en tiempo y forma la operación. A las 8 de la mañana ya la llevaron al quirófano y empezó la... ya la bajaron hace media hora, la bajaron al cuarto, a la habitación, y ya está hablando, está bien, está consciente. Para lo compleja que es la operación, digo, bastante bien. ¿Ustedes la pudieron ver antes de subir al quirófano? ¿Cómo estaba ella? Todo el tiempo, estamos desde las 6 de la mañana acá. Claro, ¿y cómo estaba ella de ánimo? Terrible. Muy bien, muy bien, eso es lo principal, ¿viste? Es una mujer muy positiva, que ella está pum para arriba todo el tiempo, eso es fundamental, fundamental en este tipo, en esta situación, obviamente. Chicos, quería preguntarles cómo... Y obviamente que nosotros conteniéndolas todo el tiempo. Eso, quería preguntarles, y sabemos que ustedes están muy cerca, bueno, lo dijo Piazza ayer con nosotros, pero ustedes, chicos, ¿cómo la ven? Digo, ¿cuál es la situación de ella? ¿Tiene que ver con el trabajo, con lo económico, con sus hijas, la relación con su ex? ¿Qué es lo que a Beatriz hoy la tiene, digamos, más allá de esta cuestión médica, y por suerte que salió bien, que está como caída un poquito, no sé si llega a ser la depresión, porque no quiero poner un nombre, pero, ¿por qué? Todo influye. Ah. Todo influye, todo influye, es un combo, esto es un gran combo. Es un conjunto de cosas que se han sucedido, que ellas la preocupan. Pero, bueno, lo más importante acá es la salud, y ellas han podido salir de este inconveniente que ha tenido, de esta rotura de cadera, y, bueno, agradecemos a todas estas personas que han colaborado, al Hospital Fernández, que se ha portado muy bien. Tal cual. Al grupo de médicos, enfermeras, acá, realmente... Sí, la atención acá del Hospital Fernández es excelente, la verdad que muy, muy bien. Estamos súper agradecidos. En eso tuvo mucho que ver también Mirta Legrana, hay que decir que Beatriz tenía una habitación compartida, y Mirta logró que le den una habitación para ella sola, ¿no es cierto? Sí, Mirta habla todo el tiempo con ella, se comunica, le pregunta, ¿cómo estás Beatriz? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, no, muy bien, la verdad, le súper agradecemos a Mirta. También le agradecemos a Mirta por habernos ayudado en esto. ¿Cómo es el día a día también en lo que hace la enfermedad? Porque hay que decir que, bueno, esto es una derivación, es un daño colateral, se quiere, porque, bueno, ya se cayó, se resbaló, pero está atravesando un tratamiento más complejo, ¿no? Que tiene que ver con esta enfermedad que, bueno, le tenemos un poco de miedo mencionarla, inclusive nunca queremos generar el golpe bajo con esto, pero sabemos que está atravesando un momento muy complicado. Y en ese sentido, ¿cómo es el día a día desde la compañía? Nosotros a ustedes no los conocíamos, son sus hermanos, ustedes viven acá, han venido especialmente para estar con ella. ¿Cómo es la dinámica familiar, teniendo en cuenta lo que le pasa a Beatriz? Bueno, ella obviamente está todo el tiempo en la cama, se levanta, bueno, ya tiene una empleada que está todo el tiempo ocupándose de ella, de Noel y de Betina, de sus hijas también, y es muy tranquilo, obviamente. Ella tiene que descansar todo el tiempo, porque obviamente ella cada vez que queda acá, que viene a realizarse el tratamiento, va directo a cama, directamente, porque es una situación muy complicada, en el sentido que sale cansadísima, agotadísima, después de cada sesión. Claro, tiene todo el apoyo de la familia, de mi hermano, mío, de mi mujer, Liriana, bueno, y amigos, y bueno, por suerte el tratamiento va a seguir adelante, ahora hay un pequeño stop hasta que se hable de esta situación, y bueno, vamos a seguir con la medicación y ella va a seguir con el tratamiento como corresponde. Tal cual, hay que ir día a día con esto, porque es todo muy complejo. Ella está bien, está contenida, las nenas están bien, estamos todos copedando, estamos todos haciendo lo mejor para ella, y también agradecemos a la cadena de oraciones que hacen por ella, porque también es muy importante la energía y la gente, así que bueno, muchas gracias por eso también. Chicos, y Ferriors, la expareja de ella, ¿se comunicó, está presente, ayuda de alguna manera? Sí, todo el tiempo, sí, 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 sí. Sí, justamente ayer habló con Beatriz, le preguntó que cómo estaba, que qué pasaba con el tema de la prótesis, y también se estuvo ocupando de tratar de conseguirla, así que sí, está todo el tiempo presente con sus hijas. Sí, sí, todo el tiempo. Sí, está ocupando constantemente en todo, se está ocupando de las nenas y también nos está dando una mano en todo esto con Beatriz, así que está todo bien. ¿Cuánto tiempo va a quedar internada al principio? La relación con Beatriz, asombrosamente, ha cambiado mucho su relación con Beatriz, eso está muy bueno, hubo un acercamiento después de tanto tiempo, está bueno. ¿Cuándo empezó ese acercamiento? ¿Ahora o empezó hace unos meses? Y hace, sí, hace un par de meses ya, sí, 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 a partir de que comenzó todo esto, realmente. Bueno, claro, hay que acompañarse como nunca en estos momentos, y habla bien de él, obviamente, el hecho... Tal cual, tal cual, sí, 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 está bueno, está bueno eso, limar asperezas en una situación así. Es un momento en que todos tenemos que estar unidos y todos tirar para adelante por el bienestar de mi hermana y de las nenas. Así que estamos todos... Cicos, ¿cómo es ahora en adelante el postoperatorio con respecto a la operación y cuánto tiempo se va a demorar el seguimiento del tratamiento original? Sí, va a llevar un tiempo, va a llevar un tiempo porque, bueno, ahora hay que ayudarla, tiene que hacer una rehabilitación para volver a empezar a caminar, sentarse, pararse. Es un tema complejo, va a llevar un tiempo. Bueno, vamos a estar atentos, acompañamos, seguimos rezando por Beatriz, siguiendo de cerca su evolución. Ha pasado este mal momento de la fractura, pero ya está operada, así que ahora será solo recuperación y a su vez, en simultáneo, seguir con el tratamiento oncológico que está haciendo. Muchas gracias y obviamente... Es una mujer muy fuerte y va a salir todo muy bien. Y queridísima, así que va a salir adelante. La gente la quiere mucho y eso ayuda mucho a la buena onda. Mándele un beso grande de parte de la universidad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Guillermo y Daniel Salomón, hermanos de la querida Turca Salomón, que ya está operada, ya está en sala común, ya tiene la prótesis colocada y ahora solo será recuperarse si Dios quiere. Muchos besos. Muchos besos para ella. Siguiente tema. Bueno, la interna de la familia bomba de la televisión, que es la familia de Gladys, que el año pasado, cuando ella estaba en él bailando, obviamente tuvo gran exposición mediática, porque había ahí justamente opiniones encontradas sobre las cosas que Gladys mostraba de su vida, cómo hablaba de su familia. Su hermana Olga, que aquí está en un móvil, está en un satélite, justamente nos va a contar un poco cómo hoy está la familia teniendo en cuenta la salud de la mamá, que ha estado bastante enferma y ahora creo que estaba internada, no sé si le han dado el alta. ¿Qué tal, Olga? Aquí te saludamos desde el piso de Confrontados. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está tu mamá, primero que nada? ¿Cómo está? Ha mejorado bastante, pero ha entrado, ha ingresado a la terapia. Así que bueno, está considerando lo mejor, obviamente. Gracias a todos, que también se ha rezado y ha seguido por la salud de ella. ¿Y cómo está la relación con Gladys hoy? No, estamos re bien. No sé de dónde nació eso de que estábamos peleando y demás. No, porque aparte igual las dos somos grandes y nunca haríamos eso, y menos en una terapia, ¿me entiendes? O sea, gracias a Dios estamos bien. Hace ya un mes aproximadamente que nos encontramos y bueno, nos reconciliamos y bueno, estamos bien. Bueno, vamos a ir por partes para que nos cuentes ahora cómo fue esa reconciliación, pero a lo que vos te referís recién, de dónde salió, justamente lo preguntamos, porque lo que se dijo es que había existido una pelea ahí en la zona de terapia intensiva del hospital de tu mamá, en los pasillos, y que se habían agarrado de los pelos, ¿no? Sí, que se habían agarrado con los hermanos, nos llegó la información que eran con los hermanos. No sé si será porque es el género masculino o hermanos en general, pero eran hermanos, así nos llegó. Y que esto lo vieron gente que trabaja en la clínica. Bueno, no, la verdad no sé de dónde nació eso. Sí hubo un altercado, pero no entre nosotros. Fue con la policía privada que trabaja ahí, porque el primer día estábamos tan mal nosotros todos, que queríamos pasar todos juntos, ¿me entendés? Y obviamente no se puede, te deja pasar de a dos. Y bueno, después ya lo pudimos entender, porque en ese momento nos sentíamos re mal y bueno, era como que queríamos estar todos juntos, ¿me entendés? Pero ahora ya sabemos que tiene que ser así, así que bueno, respetamos las normas que tienen. Olga, ¿y cómo fue este acercamiento del que hablaste recién? ¿Fue a raíz de lo que pasó con tu mamá o fue antes? ¿Cómo fue? No, no, fue antes. Mi hija, tengo una sola hija mujer, se casó hace un mes aproximadamente. Y bueno, eso es como que nos sirvió para unirnos, porque mi hermana obviamente ama a mi hija y mi hija también, y queríamos que esté ella y que esté toda la familia. O sea, todos mis hermanos, todos juntos, ¿me entendés? Que a partir de ese día ni siquiera hemos hablado del tema, porque obvio que nos queremos, nos amamos. Y yo bien la vi, ella me vio, no necesitamos hablar de nada, ¿entendés? Además también lo que pasó había sido un tema, digamos, para mí importante, pero bueno, ella quizás tenía esa visión, ¿me entendés? Y bueno, yo la mía, sigo con lo mismo, como pienso siempre, no cambio obviamente, pero ya no toco más ese tema, ¿entendés? Con mi hermana. Con respecto a lo que ella contó sobre el papá de ustedes, ¿no? ¿Ahí arrancó este conflicto? Sí, sí, por eso, nada más, nunca, siempre habíamos estado muy, muy unidas, más especialmente ella y yo, porque trabajábamos juntas. Y bueno, pero a partir de eso, digamos, a raíz de ese inconveniente, es que nos alejamos, pero digamos era algo que, bueno, yo ahora la entiendo, digamos que quizás ella tiene esa forma de pensar, ¿me entendés? Esos son los recuerdos de ella y los míos son otros, y bueno, respeto lo que ella piensa. Claro, o sea, hay temas que no se tocan para poder convivir en paz, digamos, pero encontraron una manera de estar juntas en este momento, sobre todo por la salud de tu madre, sin pelear, pero bueno, sin tocar ciertos temas, entonces. Exactamente, sí, fue así, igual, digamos, nosotras siempre nos amamos, a pesar de que haya habido un tiempo que no... Pero el año pasado, Olga, estaban en pie de guerra, el año pasado estaban muy, muy enojadas. Claro, pero era por lo que yo te cuento, por lo que te digo, que yo no estaba de acuerdo que ella hablara de lo de mi papá, ¿entendés? Y la relación con Sebastián también, me parece, ¿no? Ayudame si me confundo, pero me parece que el tema de Sebastián a ustedes no les caía demasiado bien, no sé cómo está ahora la relación con él de parte de ustedes, del resto de la familia. No, la verdad que no, pero igual yo no hablo mucho, digamos, no hablo con él directamente, así que no te podría contar nada de su relación con ella, ¿entendés? Porque la verdad que no, no sé nada de él. Ah, no, no tenés contacto. Para mí no... Pero llegó información también de un momento de la clínica que Sebastián se habría quedado con tu mamá para cuidarla y que ustedes cuando se enteraron se enojaron mucho con Gladys porque le había dejado el cuidado de Sebastián, ¿es cierto esto? No, no, porque desde que mi mami estaba en el sanatorio siempre estuvimos nosotros los hermanos, nada más. Sí, Sebastián creo que fue a verla algún día, ¿me entendés? Pero yo no lo vi, o sea, quienes estamos en los horarios de visita somos nosotros los hermanos, nada más. Pero Sebastián se hizo cargo, ¿no?, en algún momento de tu mamá cuando ustedes no estaban. Gladys dijo eso, como que Sebastián incluso por momentos estaba mucho más presente que ustedes. Hola. ¿Vos decís cuando mi mamá estuvo internada? No, cuando estuvo el año pasado, que estaba en la casa de Gladys, como que ustedes se habían borrado, es lo que decía Gladys en aquel momento, ¿no? Ustedes se habían borrado y que estaba Sebastián muy presente y que ustedes casi no pasaban a verla. Bueno, te digo, sí, quizás haya pasado que, digamos, él está a cargo de la casa cuando mi hermana no está, ¿me entendés? Y obviamente que nosotros, yo por lo menos no iba tanto, sí iba todas las semanas, pero no como cuando está mi hermana. Y todos mis hermanos sí van, pero iban el año pasado, te digo, cuando pasó todo esto, pero cuando Gladys no está, no vamos mucho tampoco, ¿entendés? Pero mi mamá siempre está cuidada por dos personas, o sea, tiene dos enfermeras que la cuidan permanentemente las 24 horas, o sea, que eso es, sí, debe ser que él está a cargo, obviamente, pero no es él quien la cuida. Hola, vos decís que el, a ver, el distanciamiento del año pasado sobre todo obedecía a que tu hermana empezó a hablar y mucho de tu padre. ¿Vos seguís enfrentada a la bomba por este tema? Es decir, ¿seguís negando todo eso que ella contó el año pasado, que tu padre era un hombre violento y demás? No, no, yo no estoy enfrentada para nada ahora, porque, digamos, es como que me quiero olvidar de todo lo que pasó, y yo, digamos, está bien, respeto lo que ella piensa, pero yo ya te dije lo que yo pensaba en su momento. Y obviamente que mi pensamiento no ha cambiado, y el de ella seguramente tampoco, además... Pero, perdón, las vivencias, pero Olga, las vivencias son las mismas. ¿Tu padre le pegaba a tu mamá delante de todos ustedes, sí o no? Y a ustedes, además. ¿Tu padre llevaba a otras mujeres a la casa de ella y, por ende, a la casa de todos ustedes, sí o no? Digo, más allá de lo que pienses respecto del enfrentamiento que él tuvo en su momento con militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo en la década del 70 en Tucumán. Digo, hacia el interior de tu casa, ¿qué pasaba? Sí, algunas cosas que dijo mi hermana eran ciertas, pero, bueno, yo otras no las viví, ¿entendés? O sea, no sé, no las viví, eso que siempre vivimos juntos. ¿Quién está hablando? Franco es mi nombre. Digo, ¿le pegaba? Entonces, ¿tu papá le pegaba a tu mamá? Bueno, pero nosotros ahora, en este momento, no estamos hablando de ese tema. Yo no quiero volver a eso, ¿me entendés? Ya pasó para mí. Y también te quería decir a vos, que me, a vos, Franco, que la verdad no te conozco, pero que vos, cuando quieras hablar de mi padre, por favor, informate bien de la situación. Estoy muy informado, estoy muy informado, informado con la historia, informado con la historia estoy, sí, informado con la historia. No estás bien informado con la historia, porque mi papá no fue un subversivo, mi papá no participó de eso, mi papá murió en un enfrentamiento con los extremistas. O sea, no es todo lo que vos dijiste la otra vez, nada que ver, mi papá no lo traté de subversivo, no importa. Está bien, yo sé que esta discusión excede los límites de este programa, de ningún modo lo traté de un subversivo, todo lo contrario. Él formaba parte de las fuerzas policiales de Tucumán, o sea, justamente no era subversivo, era en todo caso parte del aparato represivo de Tucumán. Exacto, puedes decir que él era un represor y todo lo demás, y no fue así. No, porque toda la muerte de mi papá fue antes. O sea, venía Tucumán, agarrá un libro o anda la policía y ellos se van a entregar un informe de cómo fue. Por eso casualmente se hizo tantas cosas. De ningún modo voy a aprender historia de la policía, Olga, pero bueno, ya está. Aprendo historia en la academia y en la universidad pública, no en la policía. Claro. Pero entonces no hablemos del tema de mi papá porque no quiero hablarlo, ¿entendés? Es un tema que evidentemente aparte los ha enfrentado como familia, sobre todo teniendo en cuenta cosas que contó Gladys el año pasado y que, como aquí recordábamos en su momento, los enemistó mucho a ustedes porque, bueno, o vos no las querés contar o no las viste de la misma manera o preferís que no se divulguen tanto o no se pongan tanto en la tele. Pero bueno, ahora las cosas están mejor. Por lo menos no hablan de ciertos temas, pero conviven también para cuidar a tu madre. Rodrigo, en realidad yo quería hacer esta nota para pedir, por favor, que no sean tan crueles y que también respeten el dolor nuestro, ¿entendés? De hermanos y de lo que está pasando mi mamá y nosotros. Yo lo único que quiero es que se deje de decir de que Gladys y yo nos peleamos, que nos agarramos de los pelos, que eso, que aquello, porque es mentira, ¿entendés? O sea, la verdad es que gracias a Dios estamos bien en este momento y quisiera que siguiéramos así, pase lo que pase con mi madre, ¿entendés? Que sigamos así porque tiene que perdurar el amor en la familia, ¿entendés? Vale aclararlo, está bien, nadie mejor que ustedes que lo puedan desmentir en todo caso, se habían dicho estas cosas en varios medios estos días de peleas y obviamente también la salud de tu madre que preocupa ahí mucho en la familia. Gracias por estas aclaraciones, mándale un beso a Gladys y bueno, que tu mamá se ponga bien, obviamente, todos rezamos para eso. Gracias, mi mamá, muchísimas gracias, sí, pido que sigamos bien todos y que mi mami mejore, nada más. Ojalá, gracias Olga. Chao, querida. Bueno, Olga, la hermana de la bomba, hay cosas irreconciliables, temas que evidentemente son profundísimos y que no se van a poner de acuerdo ni entre ellas, imagínate con nosotros o con Franco. También es como ella elige recordar a su papá y tampoco se la puede, me parece que no se la puede usar de nada ni juzgar por eso, qué sé yo, es la hija. Bueno, lo importante es que sea reconciliado con su hermano. Luciano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, estrenando un nombre fuerte, ¿no? El Jardín de la Clase Media, ¿de qué va a ir? El Jardín de la Clase Media, bueno, es un thriller político-policial, habla de la cocina, de la política, en donde no importan las ideologías y los negociados y cómo se puede inventar un candidato. ¿Estás lesionado? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te viste un accidente grabando? Sí, firmando una serie, El Mundo de Mateo, un accidente fue, un portón, maldito portón, donde estuve todo el día abriendo y cerrando esa puerta. ¿Para grabar, digamos? Sí, grabando, fue en una escena. Abrí ese portón, se desoldó, se me vino encima, lo quise sostener ahí con mis brazos, pero no me aguantó la rodilla, rompí meniscos y ligamentos, ya estoy operado y recuperándome. ¿Estás en pareja? No, no, no. Hace mucho tiempo que no lo estoy, estoy muy bien así, mucho con mi niña y laburando mucho. ¿Cómo están las cosas con Gloria? ¿Finalmente pudieron arreglar el tema de los alimentos? No tengo ningún problema. El tema de alimentos fue más de ustedes que lo real, porque siempre cumplí y no hay forma de mentir con eso, por eso ante el tribunal falló a mi favor. El tribunal falló a mi favor, porque si vos lo hacés por home banking... Es imposible no probar. Exacto. ¿Estás tranquilo? Siempre, siempre lo estuve. No está bueno todo lo que les sucede a ustedes para difundir una noticia sin fundamentos. Pero bueno, calculo que es parte del laburo, no se dedican a la justicia, pero así tienen que llenar horas de programa. ¡Ah, palalá! Bueno, los tapones de punta salieron. Está picante, Cáceres. Dice que todo lo que se dijo sobre alguna deuda de alimentos para la hija que tiene con Gloria Carrá, tuvo que ver con llenar programas y que está todo registrado, que la justicia falló a su favor, porque los home banking, los depósitos, las transferencias, comprueban que hizo los pagos en tiempo y forma. Pero creo que venía del labio. No fue una nota de Gloria, no fue una nota de Gloria. Claro, nadie lo dijo, es su propia es la que lo dijo, ¿no? De hecho, Angelita Torres, de hecho cuando estuvo en el Bailando y se habló un poco de esta separación, ella dejó en clara que no tenía buena relación con Luciano y que con la madre había terminado todo mal. Digamos, los mismos protagonistas hablaron de esto. Bueno, contó anécdotas también Luciano, ¿no? De Angelita que no le cayeron bien, que tuvo que sacar una puerta para que no la rompa. Bueno, de adolescente. De cosas adolescentes y de situaciones normales, pero que Luciano las contó de una manera fea. ¿Cómo acá? Me parece, viste, que es como para declarar, no termina de declarar bien, termina de decir cosas que queda expuesta a la persona. No, se nota que lo haga. Y en este momento Angelita Torres. Pero también hay gente que se puede comunicar mejor, que se puede expresar mejor en los medios, y hay gente que no es más parca. Entonces no le caigamos a Luciano porque no le queda cómodo hablar de su intimidad. De hecho, acá hay una situación. Gloria expuso algo en los medios que la justicia dictaminó que no era así. Entonces, él tuvo las pruebas, no expuso nada, se le metió en la justicia. Sí, pero decir que un adolescente te rompía las puertas y que él las sacaba, ¿para qué lo cuenta eso? Gente, qué tono interesante. Bueno, contó iniquilidad, pero acá hay un tema que lo denunciaban de que él no pagaba alimentos, y por lo visto, por lo que dijo la justicia, él pagaba los alimentos. Pero perdón, él dijo recién que era un invento de la prensa. Cuando en realidad sí tuvo un juicio para alimentos y falló a su favor. O sea, se está contradiciendo. Bueno, es que no en todos los medios se utilizaba la palabra de Gloria directamente, sino que se decía la información de que él no pagaba. Entonces ahí está la diferencia. No es la protagonista la que habla, sino el que da la información como que Luciano no pagaba. Sí. Es distinto. No decís vos, Gloria dice que Luciano no paga. No, pero lo dijo Gloria en una nota. Todo esto nace de una nota que hizo Gloria. Pero después el rebote era, Luciano no paga. No, Gloria dice que Luciano no paga. Que es muy distinto. Bueno, igual es hilar muy fino, me parece. No, no es fino. Es hilar muy fino. A ver, el título es lo que encabeza una noticia, como ahora la justicia falló a mi favor. No dice, este, Luciano Cáceres dice la justicia falló a mi favor. La justicia falló a mi favor de Luciano Cáceres. Ese es el título, lo diga él o lo sepamos nosotros. Me parece que es hilar muy fino y querer estar un poquito peleando todo el tiempo con los medios. Ya está, él pagó. La justicia le dio la razón. Felices los cuatro, los cinco, los seis y listo. Estrenaron una película, fuimos a cubrir la nota. No sé cuál es la rosca para enojarse. Yo recuerdo muy bien que ellos cuando se casaron le vendieron la exclusiva revista Caras. ¿Cuál es el problema ahora de hablar del divorcio? Si no tuvieron un solo estupendo y venderle a la revista Caras en un matrimonio que no le interesaba a nadie. Bueno, pero sin embargo fue tapa de Caras. Claro, obvio. Te hiciste un montón de amigos, Lucho. Pero claro, o sea... Es un mierda de retras. A ver qué viene. Viene Argentino, por ejemplo, el año pasado. El año pasado no me gustó. Aquí con nosotros Fernando Bertón. La primera misa que venga. La primera vez que vengo, gracias. Bienvenido, de verdad. ¿Qué pasa con Flavio, que estuvo pegándole a Bien Argentino, al espejar con el que estás, y hay ahí una interna de bailarines? ¿Cómo es la cosa? No, pasa de él, siempre atacándonos a nosotros. ¿Por qué? Desde el primer año, no sé, hay que preguntarle a él. Él siempre nos atacó. ¿Sentirá que hay una cierta copia a sus cosas? No, nada que ver, no es copia de nada. No, porque usted es súper folclórico, tiene otra... Otra cosa, totalmente. Otra raíz. Aparte veo la nota y dice que nos fue a ver este año y opina y no nos fue a ver este año. ¿Cuánto fue el año pasado? Fue a ver el primer bien argentino, este bien argentino, la evolución, no nos fue a ver. ¿Y pero por qué diría algo así? Es como de mal compañero de temporada. De mal, le dio como a todos los elencos, como que él gasta un montón. Bueno, no todos tenemos para gastar. Claro. Se hace algo que se puede. Veamos una cosa, hagamos esto. Veamos a Flavio, qué dijo, y después podés contestar exactamente en esta interna entre Flavio Mendoza y los artistas del bien argentino. A ver. A mí siempre me han preguntado los periodistas, ¿con qué nos vas a sorprender el año que viene? Yo digo, cuando los demás me sorprendan, ahí me voy a sorprender yo. Pero la verdad que siempre apostamos al mega espectáculo. De los espectáculos que van, no. ¿Cuáles? ¿Los vas a ver? Todos voy a ver los cuáles, pero vos me decís... A ver, júguense ustedes. Bien argentino, por ejemplo, el año pasado. El año pasado no me gustó. Bien argentino, por ejemplo, el año pasado. El año pasado no me gustó, no. ¿Qué no te gustó? No me gustó, no me pareció... No, no me gustó. Una cosa es que te vaya a ver la gente y otra cosa es que hagas una gran apuesta. Porque tampoco sean unos hipócritas ustedes, a mí, a verduguear cuando me he puesto, he entregado hasta mis riñones para hacer un espectáculo. Igual todos apostamos. Nosotros apostamos con el talento y ganamos con eso. Quizás se le apuesta en las pantallas, superpolición. ¿Pero él no tiene talento como para mostrar o por eso tapa con otra cosa? Y creo que no lo ganó el año pasado ni el año anterior tampoco. Perdón, el año pasado y este año no lo ganó. ¿Qué no ganó? Como mejor cuerpo de baile, bailarino, ganó nada, de talento. Ah, tapa el talento. La falta de talento la tapa con producción. Exactamente. Ah, vos decís que es puro mar. Es todo escenografía. Agua, agua, agua que tapa todo. ¿Cómo es el agua? El agua. Son tinajas y tinajas y osas y sarténes y todo el tiempo de recipiente con agua. Exactamente. Gracias. Es parecido a lo... Igual... Es como una inundación, inevitablemente tragedia. Y aparte, ¿no? Porque aparte, pero es todo limpio el agua. Bueno, más o menos. Porque hay secreción, todo ese encremamiento que queda en el agua, más o menos. No, 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 no. Está filtrado. No, igual siempre nos dio... Desde el primer año que ganamos los cargos, él nos dio... Una vez se acercó cuando nos estaba entregando los cargos y dice Uy, ustedes son los zapateos, zapateos y no pueden ganar. Así le dijo zapateos, zapateos y no pueden ganar. Sí, estaba Marcelito Viquino, Ángel Carabajal, estamos ahí. Y nosotros nos reímos porque somos colegas. Si uno gana, yo lo aplaudo, me paro aplaudiendo porque está bueno. Usted tiene algo personal con el espectáculo. Se ha hecho multimillonario con ese espectáculo, ha metido mucho talento ahí, nadie lo discute, más allá de que te guste o no el género. La verdad que el tipo, para generar como budista, es un genio. ¿Por qué tendría que enojarse con alguien como ustedes, que son una compañía importante, pero claramente menor? Nosotros pensamos lo mismo, el por qué. Si él tiene semeja textura y lo felicito por todo lo que hizo. ¿Hay envidia? No sé, habría que preguntarle a él. Él te va a decir que no. ¿No tendría bronca con alguien? Ángel Carabajal es el director, ¿verdad? Exactamente. A ver, hay un audio de Ángel Carabajal, el director de Bien Argentino, defendiéndose también de estos dichos de Flavio Mendoza. Vamos ahora. Nosotros, los integrantes de Bien Argentino, el elenco, la obra, el espectáculo, no estamos en punto de comparación con la obra del señor Flavio. Él tiene grandes producciones, que nosotros de verdad no nos interesa estar a la altura y admiramos su capacidad de poder realizarla, pero no estábamos en esa postura. Y le deseamos muchísima suerte, de verdad, como a todo el resto de los espectáculos. Y si alguna vez no me gustó algo de lo que presentó, no salía a decirlo porque no es ético y no está dentro de los códigos de los colegas artísticos. Pero no opino como él. Yo creo que la gente tiene que ir a ver sus obras y después ir a ver si puede Bien Argentino. Es una obra que está recién empezando y que no tiene deseos de conflictos con ningún éndole y mucho menos con algún colega. Es simplemente eso. Vayan a verlo, Flavio, y después vayan a ver Bien Argentino. Saquen sus propias conclusiones. La gente dice lo que piensa y lo que le pasa con cada uno. Bueno, busca la paz. Carabajales pone paño frío. Es que nosotros cuando fuimos a Carlos Paz el primer año fuimos a mostrar un producto nuevo y no para competir contra nadie. Me parece que vos como bailarín estás un poco más caliente. No, no, yo estoy tranquilo. Siempre le deseamos a todos los elencos, no solamente a Flavio que apuesta a todos. ¿Vos trabajaste con Flavio? No, nunca. Nunca. No, no, no. Porque ha trabajado con tanta gente que uno ya no se le pasa a las compañías. No, le escribí dos veces en dos oportunidades, igual que Ángel, para trabajar. Y dijo que gracias, Fer, en este momento no. Y está todo bien. ¿Te puedo preguntar algo, Fer? La gente, vos decís, no ganaron el premio, no sé qué premio de la voz, no sé cuál es el premio que le dan, pero la gente lo eligió mucho más, digo, más allá de comparar, no quiero comparar porque no me gusta, pero le fue muy bien siempre a Flavio. Flavio, o sea, digo, el público te dice sí a él y a ustedes, digamos, está bien, los acepta y les va muy bien, pero obviamente lo quiere más a Flavio. Totalmente, pero sí. Igual Flavio es Flavio y lo conoce todo el país. Por eso digo. Pero nadie está discutiendo eso. Pero vos decís que tapa el talento con improducción y todo. La gente elige eso y no es tonta la gente en este caso. No, no sé, mucha gente va a ver, no sabe nada de talento, no quiere decir que todos lo que vayan a ver, sepan lo que está bien, lo que está mal. Me parece que yo digo desde un lugar, desde unos premios, nada más. Él se enojó desde los premios. No, nosotros nos enojamos y ellos ganan o no. Ellos ganaron el oro. Ah, ustedes ganaron y él se enojó. Exactamente. Nosotros nunca nos enojamé más, siempre aplaudimos todos los premios. ¿Son celos? No, no sé. Quizás... Dice que él empieza la nota diciendo, bueno, siempre me piden originalidad a mí, con quien les voy a sorprender todos los años y a otros no se lo piden. Como diciendo, déjeme hinchar. Se quedó caliente entonces con que ganaron el Carlos de Oro. Claro, claro. Porque eso también tiene que ver con la gobernación de la provincia. Por favor, Paula, por favor. No, porque eso también tiene que ver, es un premio que tiene que ver con la gobernación de la provincia, no solamente con un premio así del espectáculo. Sí, perdón. Yo creo que Flavio... Y que él es el burrito de la bulasca, hay que premiarlo siempre porque es como folclórico, es parte de la estepa. No sé, o sea, ¿por qué hay que premiarlo todo el tiempo a él? Estoy tratando de pensar como él había pensado. No piense, no piense, no piense, no piense porque no llegas. Lo voy a hacer. Él lo que siente es que a Carlos Paz le dio un montón, que hace espectáculos maravillosos, que fomenta la cultura en Carlos Paz. Con lo que se compra en la provincia, y listo, y la gobierna. No lo están premiando, hace dos años no lo premian, capaz. No, pero nosotros no discutimos esas cosas. Nosotros siempre dijimos por qué Flavio o habla mal de nosotros. Pero capaz que les pega a ustedes, como tiro elevador a los premios, a la gobernación, a otra cosa. O Iripino. Ustedes están con Iripino, querido. Y bueno, se llevan mal, mi amor. Ah, es por Iripino, vos decís por Iripino. Y claro, querido, es Iripino. ¿Iripino es el punto de conflicto? Sí. Hay que preguntarle a Iripino. Pero ¿qué te cuenta Iripino de Flavio? No, Flavio, Iripino siempre dice que lo quiere un montón, que son muy amigos. Ahí ya no sé, la interna de estos dos. Lo está disimulando Flavio, eh. Si son muy amigos, no. ¿Qué sabe César? ¿Qué sabe César? De todas maneras, a mí me parece que hay dos cosas. Primero, el título, bien argentino. Autóctono, folclore. Flavio siempre está haciendo cosas como muy internacionales, en este caso. Muy Broadway. Muy las Vegas. En la India, en Egipto, en todo, por aquellos lares. Y por otro lado, me parece que también desde lo personal, este año justamente, él estuvo enfrentado mucho tiempo con Flor, y Flor está en la compañía para Mar del Plata. O sea, me parece que hay una interna personal. Puede ser, claro, porque también se va bien argentino, sería el uno, a Mar del Plata junto a Flor de la Vega, a Bozolibar. ¿Van a ser Mar del Plata y Carlos Paz? Claro, nosotros el... Muy bien, querido. Eso es muy bien, felicitaciones. Sí, va Cheruti también, ¿no? ¿Va Cheruti? Sí, va Cheruti. Cheruti, Flor, es un hilo lento. Está creciendo, es una compañía que está creciendo. Para parar, ya hicieron un montón de temporadas, ¿no? Es como la tercera. Dos años en Carlos Paz, y ahora arrancamos a Buenos Aires y Mar del Plata. ¿Por qué cuando dije Franco Las Vegas me miraste con mala cara? Porque no llego a las 4 de la tarde. No, no, de verdad. Y aparte... ¡Extravaganza ahí las Vegas! ¡Extravaganza ahí las Vegas! No, 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 el Fernández directo en este momento. ¿Qué creen que me dieron esas imágenes ahí atrás de esta gente recibiendo el premio? ¡Abrazad a la Vegas! No, igual lo que... ¿Después quieren que tengamos elecciones el año que viene? No llegamos, de ninguna manera. Van a quemar las urnas antes. No, no, no digas eso. Lo que dicen está bien, porque claro, Flavio lo que presenta es buenísimo. Pero no está autóctono. Pero nosotros presentamos otra cosa distinta. Nunca competimos contra él. Por eso me da como que no entiendo la... No, nadie sabe. ¿Por qué siempre se va a decir? ¿Por qué no pensaste levantar el teléfono y preguntarle qué le pasó? No, yo no, pero si yo soy... Él se va a decir que con el malambo y los bombos no le llegan a los talones a él. Pero hizo él... ¿Eso es lo que dice? ¿Dijo así que malambo y los bombos no le llegan a los talones a él? ¿Cómo lo dice? Que con el malambo y los bombos no le llegan a los talones a él. Yo te digo que te ve unas boleadoras a vos así como estás y te vas a... Pero yo soy bien argentino. Él hizo un año con chicos que bailan folclore y tango. ¿No le fue bien? No me acuerdo, creo que no. No, sí, lo fui a ver. Fui con el Tano, mirá. Fue una temporada que hizo con chicos y la pasó mal porque se agarró piojo con nuestro amigo Flavio. ¡No te puedo creer! Es para meter el chico, chico como yo. Es para meter el PNT, no te enojes, Flavio, te queremos. Nos quedamos con Bertona en el próximo bloque porque le vamos a preguntar por Sol Pérez, cómo están las cosas del corazón. Una parte más así, más picantona. Mari, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ahora, tu situación actual, laboralmente, ¿cómo estás? Estoy haciendo gracias a Dios el Exprimidor cada mañana y muy satisfecho porque la radio es un medio que me fascina y es un programa que tiene muchos años que por suerte la gente que nos sigue nos está siguiendo nuevamente y estoy feliz. ¿Recibiste comentarios positivos, negativos en las redes? ¿Los leíste? No, no soy de leer, de todos modos, cada uno siempre tiene derecho a opinar lo que quiere, cada uno siempre tiene derecho a opinar lo que quiere, pero por suerte es mucha la gente que nos escucha y hacia ellos hacemos el programa. ¿Cómo viviste estos meses que estuviste en tu casa? ¿Qué hacías? Mirá, ya hablé bastante del tema, la verdad que gracias a Dios pasé página y hoy estoy por entrar a un evento magnífico y disfrutando de lo que más me gusta que es hacer el periodismo. Disfrutando de lo que más me gusta que es hacer el periodismo. ¿Tu familia te acompañó siempre? Fueron meses de muy buena onda con mi familia y bueno, me voy para adentro. Bueno, Cauto a la hora de hablar de un tema que fue espinoso, complicado, que lo sacó del aire en su momento. Ari Paluch cuando tuvo denuncias de una microfonista de un canal, empezando por ella y siguiendo por locutoras que han trabajado con él. Insisto, salió del aire un tiempo, no sé si se va a pedir disculpas concretamente caso por caso o fue más solapado. Tuvo una charla con Georgina Barbarosa al aire en la tele que fue bastante ríspida, ¿se acuerdan? Y ahora volvió a la radio y está haciendo su trabajo. Sí, hasta fin de año. No esperes que diga nada. No, 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 nada. Las disculpas que habrá pedido son las que piden siempre. Si ofendía a alguien es la que se usa mucho para estos casos. Si ofendía a alguien pido disculpas. Nada, qué sé yo. Bueno, no admite nada, ¿viste? Perdón, no admite nada. Él no admite nada, no. Eso es lo que a mí me hace mucho ruido de todo. Él niega absolutamente cualquier acusación. Casi que ni pide, como dice Carla, ni pide disculpas. O sea, no llega ni a eso. Imagínate, si pide disculpas ya uno medio que no le cree esto, ni llega a eso porque él considera que nunca hizo nada. No, aparte, para la denuncia. Si pedido disculpas también a lo que vos no querés que hiciste, es super disculpas. Mentiroso. Y hablaron muchas, ¿eh? No solamente la chica que vimos en el video, demacelaron casi todas sus locutoras. Denuncias viejísimas aparte. Sí, inclusive algunas que ni siquiera estarían hasta prescriptas en el tiempo. Totalmente, claro, por eso. Pero bueno, de todos modos, él volvió a trabajar y tendrá su público. Hasta fin de año, después hay que ver si renueva o no. Supuestamente era hasta fin de año. Dos semanas. Exactamente, a ver si renueva o no. Pero no hace mucho que volvió tampoco. No, no, por eso hace muy poquito. Era el lapso de un par de meses para probarlo, para ver cómo reaccionaba la gente. Y luego la posibilidad de renuevar. Bueno, tenemos a Fernando Bertona en el piso en los últimos minutos del programa. También para preguntar cómo estás ahora a nivel... Rosal Pérez, ¿cómo terminó todo? ¿Ustedes tuvieron un romance? No. No, no, no. Lo hicieron, lo hicieron. Ser pareja de baile tuya es muy difícil. Sí, pero no con ella. No, nos llevamos bien, nos queremos mucho y bueno, ahora apoyándolo de afuera. Obviamente fue Bertona. Bueno, la negra con nosotros. Hola, Mimi. Mimi Alvarado. Hola, Mimi. Hablo ahora porque bueno, nada. Una cosita. Yo sé de Fuente Segura, como siempre, que tú y Sol Pérez se comieron. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. No te lo están preguntando. El que mucho abarca, poco aprieta. Vemos a Sol Pérez con un cuerpo estupendo todo, pero tengo data de que en la cama es media flojita y por eso todos los tipos se desencantan un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es media flojita alguien en la cama? Si Sol Pérez es flojita, yo me tengo que suicidar acá. Es lo que estoy diciendo. El perro que ladra no muerde. El que mucho abarca, poco aprieta. Puede decir que es puro envase. Con un cuerpo escultural y todo, pero que no se sabe mover bien. No sé de qué estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando de cómo tiene sexo Sol Pérez? Entonces le quería preguntar a la persona. No lo voy a decir tampoco. Ya lo compió de esa frutita, que sí, es verdad. Pero es un caballero. Primero que no reconoce que estuvo con ella, menos va a decir si tiene alguna discusión. ¿Y si llega a decir algo? ¿Sabés el sopato que se come? Está todo tan abierto de hoy en día, está todo tan abierto. A ver, Sol Pérez ya está camino a Mar del Plata. Sol Pérez está camino a Mar del Plata y yo pienso en su mudanza, porque a diferencia de cuando se muda Nosa o Trasactriz, es que tiene que hacer una mudanza fenomenal, Sol tiene que mudar tres pañuelitos para toda temporada. Con dos carilinas, suficiente. ¿O no? Tres trapitos para cuatro meses. Pero pará, si tienen un abrigo para cuando refresca Mar del Plata. Bueno, sí, suponte que se compra un suéter en la calle de los pulavos. No, pero después con tres cosas, alcanza el sobra. Qué bárbaro. Me encantaría que salgas con ella. Gracias. Y de Bechara, ¿qué recuerdos? No, buenos momentos, lindos. Fue madre Bechara, ¿no? Sí. Sí, buena madre. La criatura camina. ¿Fue la madre del disco de Bechara? ¿Cuánto tiene el disco? No, 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 no. No digas eso. Pero para el cuyo no es. No, no. Ay, por Dios, lo que le estás diciendo. De verdad, chicos, los últimos cinco minutos, editélo. No, pará, porque no vine dos veces, entonces me están tirando con todo lo que no vine. Fernando, a Sol Pérez se la está criticando mucho este año, a diferencia del año que estuvo con vos. ¿Vos creés que es por el nuevo bailarín? ¿Por cómo la ves pinchadita, como la ven todos? ¿Está caiducha? ¿Está muy caiducha? ¿No lo volucionó? Es un cambio muy fuerte tener un bailarín durante mucho tiempo, después que te cambien de una. Me parece que eso cuesta agarrar el ritmo. Pero vos lo notás esto, la ves media quedadita, medio mesetita, como el diamonio. Como que, como que, como que, como que, como que, como que uno dice cansada, pero es mucho. A la vez cansada. Sí, es cansadita. A la vez cansadita. Cansadita. Es todo con diminutivo, caiducha, cansadita, mesetita. Gracias, Fernando. Por favor, bueno, los espero. Tu salud, tu salud está mejor, sí. Sí, 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 llegó, llegó justito a la temporada, así que, súper. ¿Cuándo debutó? Bien argentino, 9 de enero, calle Corrientes, en el Teatro Apolo. Ahí, Corrientes y Uruguay. Perfecto. Está pará, me estás hablando de... De la parte porteña, y después está la Mar Platense. Estabas en la vez de Carlos Paz y me dijiste... Perdón, no, no, calle Corrientes vamos a hacer. Perfecto. Calle Corrientes y Mar del Plata. Y Mar del Plata con Florencia de la B, y bueno... Con Cheruti, Gabo Usandibar. Bueno, lo mejor, gracias. Les esperamos. ¡Basta, Gabo Usandibar! ¡Basta! Empieza el fin de semana y me tengo que ir con Gabo Usandibar. Es el último que escucha antes de que empiece el fin de semana. ¡Basta, Gabo! Y es tu culpa. ¡Basta, Gabo! ¡Basta, Chico! ¡Basta, Gabo! Por favor, silencio, porque son las 16.00 y ayer no le dijimos feliz día a todos nuestros productores y productoras que queremos, amamos, adoramos y les mandamos este beso que este programa no podría salir al aire. Y como tampoco se lo habremos dicho en su momento, feliz día para todos los trabajadores de la televisión. ¡A todos! Felía de la madre, del padre, de los hijos, de todos, nos olvidamos de todos los felices días. Se queda con Maju, con toda la programación del 9, porque del 9 nadie me mueve. Volvemos el lunes, después del show del problema en este programa, que es una... ¡Papá, chau!